Gracias abuelo, me salvas bien. ¡Ajá! ¡Te quiero! Me siento. Haces que te hace falta gasto, ¿no? ¿A qué me faltaba? ¡Chinchón! ¡Ay abuelo, me ganas siempre! Ya me vas a ganar. Obvio abuelo, hasta que no te ganes no me voy de acá. ¿Jugamos otro? Bueno. Cuando hay amor, ganamos todos. Contagiémoslo. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores. Es una iniciativa del Comipaz. No, no nos va a dar nada. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Muchos panameños podrán hacer realidad sus sueños ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La cultura del trabajo se valora y se reconoce ¡Contagiémosla! Respeto, solidaridad, unión, honestidad ¡Contagiemos valores! Es una iniciativa del Comipaz Este es Coco, el pato de Sole Audaz, buen compañero Y lo más importante, es solidario Este pato tiene olfato para encontrar personas sin hogar Y las ayuda a no bajar los brazos Coco, el pato superhéroe Que de super tiene poco Pero de héroe, todo Grande Coco Colaborá participando en la carrera del pato solidario Y ayudá a construir la nueva casa El Buen Samaritano Para que más personas en situación de calle puedan salir a flote ¿Sofi? ¿Sí? ¿Cómo te fue anoche? Me fue bárbaro, mami ¿Hm? Me divertí mucho Fue una noche soñada Nunca me había sentido así Y... Y pasó algo cuando era llego Fue increíble Descubrí mi amor, ma Anote, descubrí mi pasión Ma, quiero ser una bailarina La amistad logra cosas maravillosas Contagiada Igualdad, respeto, integridad, cortesía Contagiemos valores Es una iniciativa del Comipaz Esta panameña sueña buco Sueña con progresar Con alcanzar una vida mejor Para ella y su familia Tú también sueñas buco, ¿verdad? Muy pronto Muchos panameños Podrán hacer realidad sus sueños Día de la Madre Tu oportunidad de sumar puntos Pati Olmos Señor Gutiérrez ¿Quién los trae por aquí? Señor Gómez Adelante, por favor Salió muy bien el análisis Y en dos días La traes de vuelta Doc, tenemos un sobreturno ¿Qué hacemos? Que pase, por favor Que pase Sí, mi amor No te preocupes Sí, llego para cenar Un beso Chao Buenas noches, Dora Buenas noches, doctor Hola, doctor Mire, ando con una molestia en la garganta A ver, abrí grande la boca Bien Ya le digo a Mimi Que te va a gentecito con miel Mañana tengo unas recetas Muchas gracias, doctor No tomes frío, ¿eh? Hola Nos mira para el otro lado Hola ¿Hola? ¿Me tomaste la pastilla para la presión, Chela? Ya voy para allá Sí, ya voy para allá No te preocupes Seguro no tiene nada No No tiene a nadie La vocación sana Contagiemola Solidaridad Unión Amor Comprensión Contagiemos valores Es una iniciativa del Comipaz Gracias por recibirnos Le pedimos esta reunión Porque, bueno No sé si usted está al tanto En el grado de nuestra hija Hay un grupo de chicos Que son muy agresivos Pelean Se golpean Abusan Hacen bullying Hacen bullying Imagínese Todo el grupo burlándose Golpeándola ¿Y hace mucho que su hija sufre de este acoso? No No, en realidad Bueno, nuestra hija no es la que sufre acoso Nuestra hija es parte del grupo que alegre Y nosotros no somos así No Se han agarrado con una chica Karina Combatamos el bullying entre todos Escuela, padres y alumnos Porque el bullying nos golpea a todos Frenemos el bullying Te escuchamos 0800-777-3728 Programa de Convivencia Escolar Ministerio de Educación Gobierno de la Provincia de Córdoba Romero Romerito ¿Qué hacéis? Romero Romero Romerito ¿Qué hacéis? ¡Gracias! 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 ¿Estás contenta, abuela? ¡Es el día más feliz de mi vida! Las personas mayores también merecen disfrutar de sus derechos. Por eso creamos Córdoba Mayor. Nuestro plan integral para cuidar, incentivar y promover la autonomía, la integración y la inclusión de las personas mayores de nuestra provincia. Para más información, llamá al 351 468 8599 o ingresá a www.cba.gov.ar Entre todos podemos y hacemos más.